Todo preparado, verde que te quiero, verde y se largó, la última, la última del año, va Martínez por afuera, va Pernia por adentro, tercero el Gaby Andulia por afuera, Moscardini por adentro, el Fede Iribarne con el Honda, y ahí están doblando la primera curva del circuito, salió abierto Martínez, puede perder el lugar, 30 kilos, pero igual se va a venir desde el fondo como un rayo, Luque cuando voy afuera, ¿a quién lo mandaron al Pasto? No, a Valdinelli lo mandaron para afuera, recta principal, primera pasada, se escapa Pernia en la punta, el campeón de la categoría. La pelea por el subcampeonato Iribarne, 2'85, Pernia se acerca. Mientras está serio Alberto Scarazzini, siguiendo a sus pilotos, hacia Rochi y Iribarne, tercer y cuarto de la carrera, con Eter, mirá, el escorpión que será campeón del Sport Prototipo, nos desea buena transmisión Ale Pereira, el hermano de Sebastián, que está en pista y está corriendo esta competencia final, está décimo quinto, Sebastián Pereira, dice TC2000 Carrerón, vamos Pernia, y está ganando el Galgo, que ya le ha sacado casi un segundo y medio a Gandulia. Con este resultado, Perco, el subcampeón, ¿quién es? Iribarne, Iribarne por ahora, porque no pueden acercarse, no lo pueden superar, en realidad Carrerón para Pernia, porque no es un Carrerón en la fricción, en la pelea, se están estirando, se está haciendo chicle la punta, como fue la característica de muchas de las carreras de este año, en especial la final, no así el sprint, que ha sido realmente muy entretenido. Es el único que no ha estado en ningún roce hasta ahora Pernia, por lo tanto mantiene el auto en óptimas condiciones, como para seguir en la punta de esta competencia. Muy bien, estamos en carrera, les recuerdo que el próximo fin de semana estamos desde Altagracia, el histórico autódromo Oscar Cabalén, es el gran premio coronación para el Super TC2000, entre los mayores postulantes, el Facu Arduzzo y Werner, con dos invitados, como son Rossi Carapino, la Formula Renault que define, y también la Fiat Competizione, en el Cabalén, todo, transmisión de carburando por el 13, mientras vemos la reiteración de la partida del TC2000. Viendo la reiteración de la largada, acá empezamos a entender cómo se les escurrió entre las manos la gran chance que tenían los pelotos de Chevrolet, tanto Martínez como Moscardini, que estaban largados en una posición casi de privilegio. Martínez fue a parar en el décimo lugar y Moscardini quedó fuera de carrera. Y aparte con un incidente entre ambos, después de la largada, ya en la largada se vio que no estaban para salir al ritmo, por lo menos de Pernilla. Bueno, ahí está la cámara a bordo en el auto del Galgo Pernilla, cuando se va afuera el auto de Santiago y Tomayo. Y ahí está Luque, mirá, mirá Luque, mirá Luque, y ahí está Luque, delante de Martínez. Tremendo, hablo de Luque, que está ahí avanzando, vemos la reiteración de cómo avanza el piloto que largó último, largó 23, ya está 13. Martínez atuvo roce con el puntero y con el último, de esa grilla. Ahora vos fijate que el lastre, como ahí lo veíamos que lo complicaba Mayo, que viene con lastre por haber ganado la última carrera. Y que una vez más el equipo de Marcelo Ambrocchio demuestra que no le hace nada el lastre, por lo menos le hace poco en algunos circuitos como acá en Buenos Aires. Y en otros sí, porque lo hemos escuchado a Luque decir, bueno, que en algunos sectores sufría más de lo habitual el auto con los 80 kilos. Pero acá tiene el tope del lastre y la verdad que está andando como si no tuviera lastre. Bueno, mirá que se le escapó mucho si a Roche y a Iribarne, gran distancia, pero de Iribarne también hay una gran distancia con respecto al quinto que es Sebastián Peluso. Otro de los que tenía chances de subcampeón está noveno, ¿no? Que es Tomás Gagliardi. Sí. El foro del equipo Vela. Sí, bueno, pero mientras se mantenga Iribarne ahí en una posición de cuarto, quinto, sexto, con la escala de puntos que es bastante generosa en esta final. Mirá Luque. Mirá Luque. Frena pegadito a la cuerda y ya ganó otro lugar Luque que está 11 en un par de vueltas. Se mete entre los 10 el campeón. Sí, está haciendo una canapineada, ¿no? Luque está haciendo como canapino, alargando bastante atrás y avanzando en muchos lugares. Tiene un autazo, evidentemente. Gana Pernilla la carrera, un segundo 8 sobre Gandulia, 3-15 sobre Ciarroche y una eternidad sobre Iribarne. Le van a tocar, ahí estamos viendo a Zapal con Gagliardi que lo pasó. Zapal corrió el auto, lo dejó. Y ahí está, Gagliardi, octavo, Zapal y noveno, décimo mayo. Y ojalá no sea la despedida de los modelos Honda, ¿no? Estos cívicos que han tenido un resultado superlativo. Porque ha tenido el campeonato con Delamota, ha estado siempre peleando campeonatos. Ha sido parte del campeonato de Cáceres. Con Mogia anduvo bien también. Con Mogia anduvo muy bien. Y acá también está ganando otra vez, o está llegando a un subcampeonato, un modelo histórico de la categoría. Lo mismo que en línea, ¿no? Claro, bueno, pero me da la impresión que el Honda con mejor resultado en este formato de TC2000. Ya viene con el Fiat Tipo, estará la próxima temporada. Mientras Gustavo Pernunzi ahí sigue atentamente a un Pernilla que va paseando por el Circuito 8 de Buenos Aires. La carrera, te recuerdo, no termina con la bandera cuadro. La podés seguir en carburando.com y enterarte de todas las noticias del automovilismo nacional e internacional. Que se comenta por los boxes polio cuando se tiró Lima Capitão y frenó contra el auto de Singolani. Otra vez. A ver, Mati. Todo muy tranquilo en el sector del equipo Renault. Mucha tranquilidad entre los integrantes del equipo. Veo a la madre de Luque hasta emocionada por la carrera que está haciendo su hijo. Bueno. Esto termina mal. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Porque Lima es áspero y Singolani perdió la paciencia. Está aprobando. Las dos últimas vueltas fue igual. Uy, ahí me parece que perdió la óptica Zapag. El de Singolani va perdiendo todo. El de Zapag me parece que se lo llevó puesto al Ford de Gagliardi en el frenaje. Ocho vueltas de 36. Mirá, ahí, ¿eh? Igual por la... Prácticamente acariciando el Manu Zapag, el piloto de Neuquén. Cuando recorremos ya vuelta número 9. Falta mucho todavía. Muchísimo. Recién el primer cuarto de carrera. Pernia implacable adelante. Gandulia tranquilo segundo. Si Arrochi tercero. Cuarto Iribarne. Quinto Peluso. Y después viene el lío. Lima, Singolani, Gagliardi, Zapag. Más atrás Mayo. ¿Dónde está la mamá y la novia de Luque? Siguiendo atentamente al campeón que ya está 11 en el clasificador. Sí, una... Teniendo en cuenta lo que vos decías respecto de los modelos nuevos, más allá de la aparición del tipo, si Singolani mantiene en línea y los autos de Littoral mantienen en línea, por ahí sobrevive un año más, una temporada más este modelo que ya tiene su larga historia en la categoría. Y buena historia, por cierto. Mirá, uy, Luque a la chapa. Viene con Mayo. Ahí están los dos autos con lastre. Lo pasó. Luque. Pero es tremendo. Les toca bocina, Luque. Tiene un autazo. Luque ya está entre los 10 y lo va a buscar ahora a Zapag, que lo mira por el espejo y dice, pero este Luque no había dado a Boca. Así gana. Así gana. De esta manera, con este ritmo, gana. Es tremendo lo de Luque. No va a ganar porque lo tiene a Pernilla delante, a su compañero de equipo y a Gandulia. Y él ya salió campeón. Ahora, ¿qué le pasa a Luque? Mirá, dobló medio desparramado. No falta que se quede después. Ah, se tocó ahí. Y ahí lo va pasando. Ahora va recuperando la posición Martín Chialbo. Ahí le costó, eh. Ahí está, Luque. Otra vez con Chialbo. Está ubicado décimo, Luque. Que recordamos, largó 23, Roberto. Así es. Una cosa es superar a aquellos que están retrasados en la grilla. Otro es superar a aquellos que van dominando la competencia. Porque, bueno, más allá de la competitividad de los autos de adelante, tiene que ver también con la diferencia, ¿sí? Luque está a 17 segundos de su compañero de equipo, de Mariano Pernilla, en la punta de la carrera. Uno dice, bueno, es realmente complicado que lo alcance al compañero de equipo, pensando que en esto de ganar una posición por vuelta, porque ese es el promedio prácticamente, casi en 10 vueltas ha ganado 10 posiciones, es muy difícil que esto también se replique en los puestos de adelante. Bueno, atención. Luque sale primero, dice Gino. ¿Quién es? Peruzzi. Pero bueno, yo dije que hacía podio. Récord de vuelta para Pernilla, minuto 25, 8, 70. Para el puntero de la carrera, un segundo 8 en la pasada 10. Va Lima a pasarlo a Peluso. Ahí está el Seba por afuera. Lima está tremendo. Agustín Lima capitado por adentro, en recta principal. Será el nuevo quinto de la carrera. No le afloja a Peluso. Atrás viene Singolani. Ahí está. Está enardecido, Tommy. Está linda ese grupo. Está realmente interesantísimo. Sí, lo mejor de la carrera, sin duda. Y se tocaron. Mirá, no afloja a Singolani. Viene caliente por lo de Lima, sí, Singolani. Y ahí está. Con lo foro enredado, con un zapaque, con el Citroën también. Está defendiéndose a capa y espada en esta carrera que tiene 10 vueltas. Le quedan 26 todavía. Falta mucho. Carrera larga duración. El próximo domingo les vuelvo a recordar que estamos en Córdoba. No se lo pierda. La definición del Super TC 2000 en la última carrera del año. Y aquí aparece quien se está quedando por ahora con el subcampeonato. Federico Iribarne con el Honda, mientras Marcelo Ambroggio, Gustavo Pernuzzi. Siguen atentamente la carrera, al igual que en el PSG 16, con Alberto Cacchi Scalassini. Con el piloto Ciarrochi, que está tercero. Iribarne, que está cuarto. Del quinto para atrás es la carrera, ¿no? Claramente del quinto al once, si se quiere. Porque adelante no está la carrera. Están muy cortados, muy separados. Pernia, Gandulia, Ciarrochi e Iribarne. Luque ataca de nuevo. Sería el título, ¿eh? Y Martínez, que quedó en el puesto 13, Marcelo, después de aquella alargada. Lo que le falta a ese grupito es que se meta Luque. Así, ¿no? Para dar un poco de aspereza también a esa disputa. Bueno, maneja Mariano Pernia a la derecha de la pantalla. Ya le sacó más de dos segundos a su compañero Gandulia. 4'34 hacia Rochi. Y 11 segundos a Iribarne, lo de Pernia, es contundente durante todo el fin de semana. Y ojalá, ojalá esta victoria parcial o esta actuación parcial de Pernia le sirva para estar el año que viene también en la categoría, ¿no? Porque tenía algunas dudas. Y ha sido un piloto que le ha aportado mucho al equipo, le ha aportado como nombre a la categoría. Ojalá pueda seguir, Mariano. Más allá, independientemente del resultado, pero está demostrando que está para seguir. Y aparte, si se queda, sería punta de lanza en un equipo poderoso, como es el equipo Ambrosio, ¿no? Con estos Renault Fluen de gran rendimiento. No solamente en el TC2000, sino también en el Super. Pernia va recorriendo ya vuelta número 12. Gandulia le cuida a las espaldas, pero lejos. Si a Rochi va para adelante, pero no puede demasiado. Iribarne, cauteloso, sabiendo que con este resultado es subcampeón, mientras Singolani tiene intenciones de perder el guardabarro del lado derecho per copo. Sí, 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 bueno, y la óptica y todo. Va con todo. Pero eso fue de la fricción con Lima. Cuando Lima no encontraba lugar, se ha cortado Lima, fijate que... Sobre todo en la horquilla, ¿eh? Donde Lima se metía por adentro y iba el choque, iba el rojo. Ahora el grupito del espectáculo es este, encabezado por Peluso, que es el Focus amarillo. Peluso, Singolani y ahí atrás Gagliardi. Con Zapag y viene con el Citroën. Bueno, ahí va, ¿eh? Fijate, Gagliardi que lo rosa, va al pasto un poquito. Ahí viene Singolani, veremos si intenta. Tomá Singolani ganar un lugar con Peluso. Y bien Zapag, que se defiende, está siempre entre los 10, el piloto del Citroën. En el TC2000, el único de la marca, está pegadito. El año que viene serán 3 de la marca en el TC2000. Ayúdenme con la memoria. Creo que Zapag y Acosta son los pilotos que más categorías corrieron este año, ¿no? Acosta, el que más. Porque Acosta corrió en Top Race Series, en Top Race grande. Corrió en Fórmula, corrió en La Plus y corrió acá en TC2000. Y Zapag corrió en Fórmula, corrió en el Series y está corriendo acá. 3 categorías. Y se va al exterior. Sí, señor. Bueno, ahí están los chicos que hacen todas las categorías. Bienvenido lento. Bueno, uno en el fondo, viene lento. A ver, cuando Luque ya está otra vez al acecho de Chialbo. Saludos desde... Panamá, ¿eh? Sí. No alcanza a leer. Si Luque sigue así, termina tercero. Creo que Piñón... Oye, que va al podio. Recta principal, señores. 13 vueltas, clasifica a todos Andrés Perco. Bueno, clasificamos. Pernilla primero, segundo Gandulia, tercero Ciarrochi. Cuarto Iribarne, quinto Lima, sexto Peluso, séptimo Cingolani, octavo Cagliardi, noveno Zapag y décimo Chialbo. 11 Luque, 12 Mayo, 13 Martínez, 14 Valdinelli, 15 Conta, 16 Pereira, 17 Garris, 18 Weber, 19 Busiak, 20 Sago, 21 Veraldi, 22 Romanelli con una vuelta menos. O sea, acá algo para, por lo menos destacarlo, que tenemos 13 vueltas, la carrera es larguísima, largaron 23 y hay 22 en las vueltas. Lo que habla otra vez de la confiabilidad de los autos, más allá de algún abandono por algún roce en un toqueo, fue el caso de... Boscardini, exactamente, tal cual. Bueno, ahí está, Conta ganó un lugar, lo pasó Valdinelli, 14 Conta, 15 Jonathan en Valdinelli y tenemos Río Uruguay seguro. Le cuento, la aseguradora oficial del TC2000 cuando Valdinelli ataca de nuevo, ahí tratando de defender la posición con Martínez. Martínez que está delante de Valdinelli, este Sebastián Pereira, ese es Valdinelli. Y detrás aparece el auto de Juanchi Garris, el Peugeot de la escudería, fue el número 22. Y más atrás aparece el formoseño Germán Weber, 14 vueltas para Mariano Pernia que está en otra historia. Cómodo el galgo, casi 3 segundos de ventaja con respecto a Gandulia. El pibe Weber diría Valdito Príncipe. Claro. Bueno, mirá, mirá Luque, a ver, va el frenaje, ya está la cola de Zapag y ya está. Ya está Luque cuando se pasó un poquito Tomás Gagliardi y Gené. Ahí está en la pelea, ahí va Chialbo, ahí va Zapag, ahí va Valdinelli. Y se le metió por adentro Juan Chigarri, buen debut para el pibe de Chascomún, el ex piloto de la Fórmula Renault. Cuando Luque va a dar cuenta de Chialbo, y lo pasó. Sin descuidar la punta, que nuestro director Lorenzo se quede acá, que acá está la carrera, ¿no? Porque acá está por lo menos el espectáculo, a ver qué pasa con Luque en este pelotón bastante interesante. La carrera es de Pernia, 2 segundos y medio sobre Gandulia, 4 sobre Ciarrochi y 13 sobre Gibán. Una eternidad la diferencia. Ahí va Mariano Pernia, cómodamente el galgo, se acercó un poquito, pero un poquito Ciarrochi. A Gandulia, Iribarne viene paseando, mirá, muy tranquilo Iribarne, con este cuarto lugar le alcanza y le sobra para ser subcampeón. Viene de ganar el sprint en la carrera de Concordia. Y aquí vienen Peluso, Singolani, Gagliardi, Zapag, Luque y Chialbo. Así viene. Así es. Veremos cómo está el auto de Luque, ¿no? Porque si bien hizo un gran avance, también tuvo un gran desgaste con un auto realmente muy pesado. Y así como ha pasado fácilmente algunos rivales al comienzo de la carrera, ahora vemos cómo tiene que estudiar y medir cada una de las circunstancias. Lo atendió, ¿eh? Lo atendieron a Tomás Singolani. Era Gagliardi, se lo llevó puesto Singolani, lo mandó por el pasto. Le pegó un toquecito de atrás y Luque ganó otro lugar más, ¿eh? Bueno, hay advertencia para los autos de Lima, Zapag y Luque, por excedencia en los límites, debe ser de la pista. Bueno, yo diría, es la última fecha, está todo bien, déjenlo, que se excedan un poquitito, que nos den espectáculo, porque están haciendo una carrera realmente, por lo menos, interesante para ver. Sí, señor, atrás. Le van a sancionar porque está bien. La carrera está con el avance de Luque. Pernilla gana cómodo, segundo Gandulia. La perea por el subcampeonato está tranquila también entre Sierra Rocha y Ribarne. Lima se acomodó quinto, después Peluso. Y ahora va a aparecer Zapag, Luque, porque a Singolani lo retrasaron, ¿no? Después del toque de Tomás Gagliardi. Es lo que corresponde, ¿no? Advertir a los pilotos que no se excedan al límite de la pista, simplemente lo digo para que mantenga el espectáculo. Así está el campeonato, mirá. Campeonato, Luque campeón, Ribarne 2'85", subcampeón. Pernilla 2'74", queda tercero. Y mirá cómo se desinfló, Sierra Rocha sobre el final, que cae al cuarto lugar en el campeonato. Y eso que está haciendo podio, ¿eh? El que le peleaba mano a mano, ¿sí? Por el campeonato a Luque. Sin embargo, bueno, se desdibujó, ¿sí? La actuación del piloto corredor. El que nunca tuvo un Luque, un rival sólido. Y fue Sierra Rocha en el comienzo, hasta que tuvo el problema con Pernilla en Río Cuarto y después se la abandonó. Ahí a Singolani, después del toque de Gagliardi, fue a parar al decimosegundo lugar. Y el campeón, Luque, ya está noveno. Sierra Rocha tuvo ese quiebre, que fue aquel toque que tuvo con Pernilla en Río Cuarto. Que ahí lo excluyeron. Y después se tocó con los Renault en Concordia. Y el abandono que tuvo acá en Buenos Aires. Que ahí lo dejó con las manos vacías y ahí perdió todo terreno como para pelearle a Luque. Por el campeonato fue eso y después por el subcampeonato lo que le pasó a Concordia. Mati, ¿me llamabas? Sí, estoy con Marcelo Ambrosio. Bueno, Marcelo, hasta ahora una carrera perfecta con el 1-2 de Pernilla y Gandulia. Y un Luque que parece no tener límite. Avanza y avanza. Sí, la verdad que sí, viene muy bien. Falta mucho todavía. Bueno, Manu viene exigiendo el auto todo. La carrera es larguísima. Vamos a ver cómo llega a las últimas 10, 5 vueltas. Porque bueno, largó desde el fondo y viene a todo lo que tiene. ¿Cómo viene el auto de Pernilla y Gandulia en los puertos adelante? Bien, bien. Viene en un buen ritmo. Viene muy parejo con el tercero, que es Marcelo Ciarrochi. Así que bueno, tratando de mantener las distancias y no quemar la goma. Por lo que te decía antes, muy larga la carrera y hay mucha temperatura de pista. Y poder cumplir el último objetivo, que es el campeonato de equipos. Sí, sí, por supuesto. Venimos haciendo lo de Pernilla. Esperemos que también se nos da, porque cerraría un gran año en el TC 2000. Gracias. Gracias a ustedes. La visión de Marcelo Ambrosio de esta carrera del TC 2000. Una de las figuras, Ambrosio del año. No solamente por lo que hizo en el TC 2000, sino también en el sur. Para mí está en el podio del automovilismo argentino. Sí, notable, Ambrosio, cómo entrega los autos, la prolijidad, la calidad y el rendimiento. Porque muchas veces el auto lindo no es el que está delante. Bueno, este es lindo y gana. 17 de 36. Recién en la próxima vuelta estaremos cerrando la mitad de esta competencia final del TC 2000. En la coronación de este calendario que ya desde hace dos fechas tiene como campeón al Manu Luque, que está ubicado noveno. Largó último y está noveno Luque. Así es, y es clave lo que decía recién Marcelo Ambrosio, que es un poco lo que estábamos destacando nosotros con este avance de Luque. Realmente un avance notable, pero me parece también desgastante para el auto de Luque, que es el más pesado en esta competencia. Y hay que ver cómo llega sobre el final de la carrera. Que ganó 14 lugares desde su posición de largada Luque, ahí lo vemos en la posición 9. El que más perdió fue Martínez, 12 lugares. Bueno, y un solo abandono, el de Moscardín y la vuelta número 2, porque los 22 que siguen en carrera desde el primero Pernilla, el que cierra el Sport, Romanelli, tienen 17 vueltas. Está Marianito Veraldi allí con el auto número 12, uno de los más pintorecos de la categoría, ubicado en la posición número 21. Ahí está el auto de Martínez, el auto más nuevo que tiene el TC 2000. Sí, para quienes conocemos desde chico a Marcelo Ambrosio, cuando, casi en su época de estudiante, y después, bueno, cuando ya empezó a trabajar profesionalmente con el equipo, uno se pone bien cuando le va bien a un profesional como él, con su equipo, cómo pudo armar el equipo, porque tampoco es cuestión del mérito de una sola persona, sino que el mérito está en rodearse también de buenos mecánicos, de buenos asistentes, de buenos ingenieros, y de buenos pilotos, por supuesto. Y cuando veíamos la cámara... ¿Qué le pasó a Sago? Cuando veíamos la cámara a bordo de Luque, se veía que el auto de Luque, además de ser el campeón, estaba presentado, se brillaban los caños, brillaban. La verdad, le ha salido todo redondo, no solamente acá, sino también en el Super, que está a punto de ganar el campeonato. Bueno, vuelvo con Matías Polio. Atención, porque hay penalización para el auto número 44, estoy hablando del auto de Tomás Gagliardi y Genet, tiene que pasar por boxes. Claro, por el toque a Tomás Singolani. Gagliardi, que está ubicado séptimo, esto automáticamente le va a entregar otro lugar de avance a Luque, que se va a ubicar octavo en este clasificador. Pervilla ya cumplió 19 vueltas, comenzamos a transitar la segunda mitad de carrera, Gandulia firme segundo, Ciarrochi firme tercero, hasta ahí el podio. Cuarto el Fede Iribarne, subcampeón con este resultado. Lima capitado con el Peugeot de Armerini, está quinto. El otro Peugeot de Armerini descansa en boxes, que es el que había corrido en concordia Santiago Rosno. Peluso está en sexta posición cuando ahí va Gagliardi, van a hacer el pase y siga. Y estamos cerrando una temporada del turismo pista y del TC2000, y así como en alguna oportunidad hemos sido críticos con las autoridades, también hay que decirle que ha sido un año en el que no ha habido grandes problemas en cuanto a las decisiones de los comisarios deportivos, en cuanto a la rapidez, a la efectividad. Han tenido mucho trabajo. Está claro que los ayuda la tecnología respecto de las cámaras que llevan los pilotos, los ayuda la televisión, pero la verdad hay que decirlo, que han actuado muy bien este año. No recuerdo situaciones en las que hemos tenido que criticarlo o estar de desacuerdo. Podemos tener alguna diferencia, algún toque, alguna apreciación, pero la verdad lo quiero decir porque así como a veces que los criticamos en este caso, yo lo quiero destacar. Y además con carreras realmente muy disputadas, con mucho roce, sobre todo las carreras del turismo pista, con muchos autos, hoy más de 100 autos entre las tres clases, y además también el TC2000, sobre todo en aquellas carreras de los sábados, en los sprints, donde realmente hubo muchos roces también con esto de la gris invertida. La cámara a bordo en el auto del galco, el de Tantil, Mariano Pernia. Mientras tanto les recuerdo que en la clase 1 del turismo pista, ganó en la última curva José Luis Arrate, y el campeón fue Valerio Diamante en la 12. Ganó el de Junín, Nicolás Bullich, y el campeón fue Andrés Sicarelli en la clase 3. La victoria, primer triunfo para Gonzalo Antolin. El campeón fue Juan Cruz Taramona, cerrando un año magnífico. La categoría que acompaña, como siempre, al TC2000. 20 vueltas, 16 para el final. Pernia mantiene la diferencia, 2 segundos y medio con Gandulia, 4 segundos y medio con Ciarrochi, y ya una enormidad con un Nini Barney, que va tranquilo con el ondita rendidor del equipo PSG. Quinto está Lima, y Luque, octavo, ¿verdad, Perko? Efectivamente. Y ya pensando en lo que se viene del TC2000, ¿no? Porque estoy recordando lo que decía Rosso, de tener dos escuderías con los Focus flamantes, el equipo Junior también. Los nuevos Toyota, que van a estar en el equipo Toyota Young, que estuvieron con Escoltor y Acosta, y la posibilidad de un tercer auto. Seguirán, con Rayes ahí manejando el equipo. Los tres Citroën C4 Lounge, que van a estar en el equipo PSG 16, de la estructura Falda del Carmen, de Córdoba. Los nuevos Fiat Tipo, que van a ser autos novedosos, que van a estar en la categoría, y que van a convivir quizá con los viejos de los Fiat Línea. Y los nuevos Chevrolet, los nuevos Cruze, porque ya van a tener cuatro autos idénticos al que tiene Martínez, para completar la dotación de tener todos los autos nuevos con el modelo actual. Parece que se avecina una temporada muy, muy interesante. Estamos esperando tener los primeros detalles del formato y saber de qué manera se correrá la temporada 2018. Recta principal para Pernia, si no te enteraste, te la cuento la promo familiar del Cóndor y la estrella para vos. Viajan cuatro, pagan dos, comunicate con nuestro call center. Al 0810 666 266 367, y aprovecha este beneficio. Aquí pispi la mamá de luz. Está relojeando el monitor. La mamá de luz que está a largo último y está tercero. El campeón brillante. Campeón que, insisto, lo que decíamos ayer en la transmisión de la clasificación, merece estar en un equipo oficial, o corriendo el próximo año, en el Super TC 2000. Absolutamente, totalmente de acuerdo, Marcelo, tiene que estar en la categoría. No puede no estar el campeón. Este año tuvimos dos campeones en el Super. Tres campeones, porque estaba Milla. Corrió Antonino. Estuvo Antonino García y estuvo Peluche Cáceres. Así que me parece que Luque debería estar absolutamente. Está octavo en la carrera. Está delante de Chalbo y detrás de Zapag. Le está costando Zapag, pero ahí va. En octavo lugar. Bueno, ahí está Marcelo Ciarrochi. Y cómodamente tercero se acercó algo a Gandulia, pero pareciera que los Renault están tremendos. También en Buenos Aires, un circuito que le cae muy bien. Ya recordamos que Pernia ganó en este escenario. Juan Arduzo. Pero en el 9. Pero en el 9. Claro. Es la carrera especial. Y la otra victoria de Pernia. El año pasado. ¿Acá también? Está bien. Bueno, vamos por la tercera entonces. El Galgo de Tandil, Pernia, Gandulia, Ciarrochi, el podio. Cuarto Iribarne. Después Lima, Peluso, Zapagluque, Chialbo y Mayo. Los 10 de esta carrera del TC 2000. Recordándoles que en 7 días estamos desde Córdoba con la definición del campeonato del Super. Una competencia fraccionada. Así es la que Pernia está dominando de la alargada misma. Obviamente mantiene su ritmo de vuelta. Al igual que lo hace Iribarne, que está en el cuarto lugar. Muy lejos del tercero Ciarrochi. Que lleva 15 segundos de ventaja hacia Roche. Iribarne también está haciendo su ritmo de carrera. Mientras que Lima Capitavo también está bastante lejos de Iribarne. Así que estos tres pilotos es como que prácticamente estuviesen solos en el autódromo dando vueltas y tratando de completar vueltas para llegar a la bandera cuadra. Bueno, la mejor ubicación de un Renault es Pernia que está primero. El mejor Fiat lo tiene Ciarrochi. Tercero, el único Honda, está cuarto con Iribarne. El mejor Peugeot Lima Capitavo que está quinto. El mejor Ford Peluso que está sexto. El único Citroën que está séptimo con Zapag. En lo que tiene que ver a las marcas de la categoría. El mejor Chevrolet lo tiene Pereira. Que está décimo tercero. El piloto con más carreras corridas en el TC 2000. Y pensar que ayer quedó a siete milésimas. Cuánta, 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 cuánta está once. Es el mejor Chevrolet, el de Grego, el Triciso, Salteño. Sí, fíjate aparte que de los primeros siete lugares, seis modelos distintos. Claro. El único que repite es Gandulla. Está siendo, dicho sea de paso, el mejor resultado de Gandulla en la categoría. Está dando muy, muy bien. El chico de Buenos Aires que viene de salir 10 y 17. El mejor resultado de Gandulla había sido quinto en dos oportunidades. En Buenos Aires, en la carrera de invitados. Y en Buenos Aires, en el sprint. En Buenos Aires siempre va bien. También ha ganado el Fórmula Renault, ¿no? Así que está muy cómodo Gandulla con este circuito. Y bueno, lo está confirmando con esta segunda posición. Bueno, está ahora en 23 vueltas de carrera. Tan solo dos deserciones. Hace tres giros abandonó Marcos Sago con el Peugeot. Y en la vuelta número dos, por un toque, Nicolás Moscardini, el platense. Que había clasificado muy bien en la tarde de ayer. Cuando ahí está Iribarne. Atento que le va descontando Lima Capitao al Fede Iribarne. Se le viene el del Peugeot quinto. Peluso, Zapag. Y Luque que llegó hasta ahí, Perco. Sí, llegó hasta el octavo lugar. Lo tiene Zapag adelante. Adelante, no vemos que salga a buscarlo o atacarlo. Ahí lo vemos a Luque, que es el que sale del radio. Adelante el auto blanco con vivos rojos y grises. El Citroën es el de Zapag. En este sector sí se juntan. Pero después, en el momento de acelerar, pareciera que se neutraliza la diferencia. Bueno, tapándose los oídos. No quiere escuchar esa maravillosa música. La recta retumban los motores del TC2000. Ya pasaron por la recta principal. 24 vueltas. Quedan 12 para el final. Paseo triunfal para cerrar el año de Mariano Pernia de manera espectacular. Consiguió la primera pole. Y está logrando la tercera victoria en su cosecha personal dentro del TC2000. Y se convierte en el máximo ganador del TC2000. Con este formato, un bono saque. Ya lo era con dos triunfos. Y ahora le agregaría uno más, el tercero. Ahí está el equipo de Ambrogio siguiendo atentamente a Pernia. Cuando se quedó Tomás Singolani. Allí justito, en la curva de la confitería. Segundo abandono de la carrera. Donde está el embú histórico, ¿no? Ahí mirá, ping. Uy, se enganchó. ¡Oh, no! Lo atendieron. Va a soñar con los boles. Primero lo atendió Gagliardi. Y ahora para terminar de hacerle otro firulete más. Al Auto 97 lo estacionaron contra el Walray. ¿Quién le dio? Chialbo, ¿no? ¿Cuánto roce tuvo esta carrera Singolani? O Mayo, ¿no? Singolani estuvo en todas. Estuvo en todas. Con los amarillos va a soñar Tomás Singolani. Uno de los dos lo atendió. Bueno, y ahí quedó. Estaba cerca de Mayo. Sí, puede haber sido Mayo. Bueno, lo tiraron afuera al pobre Singolani. Que ya se abandonó de la competencia. Y va a hacerle compañía a Saui y a Moscardini. Para mirar la carrera desde afuera. Pernia va a cumplir 26. Quedan 10 para el final. Hola, amigo. ¿Cómo va? ¿Bien? Y la felicidad por ganar el campeonato de equipos. Los mismos muchachos, los mismos técnicos que están en el equipo Ambrosio del Super. Renault Sport ganó el campeonato de equipo de Super compartido con Sporting. Ya en la fecha pasada. Está cerca de ganar un campeonato. Lo va a pelear con Arduzo. Y acá ganó el de pilotos, el de equipos y el de marcas. Un año totalmente favorable para él. Bueno, ahí está Singolani haciendo uno de sus dibujos en la reiteración de imágenes. Martina, ¿por dónde anda? Estamos aquí en el sector del box de Cache Scarazzini. Está prestando atención a la carrera, pero todo muy tranquilo por el momento. ¿Usted cómo lo vive a esta última fecha? ¿Con nostalgia o no? Puede ser, un poco, sí. La verdad que sí. Porque uno ve la parte del autódromo de Buenos Aires, ¿no? Aquí me acuerdo que hice con Adrián Rodríguez mi primera experiencia con el turismo pista. Lo estudiamos. En verano. Así que me dijo por acá, hacia esta nota. Así que sí, la verdad que sí. Pero bien, con alegría. Bueno, esperemos. La vamos a extrañar a Martina, que le pone siempre toque de color a las transmisiones del TC2000. Así que Adrián Rodríguez ha sido el guía profesional y espiritual de Martina. Mirá vos. Ahí está, ahí está, Adrián. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bien, Adrián. Ahí estamos, nuestro productor recta principal. 26 para Pernia. Quedan 10 para el final. Ahí está el Gal con la curva de la confitería. Ahí vamos con él. Vamos rumbo al Curvón Reutemann. Mariano Pernas. Pernia que va derechito a la victoria, cerrando un año magnífico. Segundo Gandulia y tercero Ciarrochi, ¿no? Se han movido estas posiciones desde el comienzo prácticamente de la carrera. Con Federico Iliberne cuarto, con Lima quinto, con Peluso sexto. Creo que ha sido la carrera más chata del año esta del TC2000, por lo menos adelante. Y la parte la más larga. Y la más larga, claro. Pero con un campeonato totalmente definido. Hay que ser la lista. Que llegó al octavo lugar. Y con la pelea por el subcampeonato. Que no es tal porque Iliberne viene a regular y está cuarto. Hola, Colo. Colo Ross. Bueno, la carrera que está entrando ya en la vuelta 28. Pernia le lleva dos segundos a Gandulia. O sea, descontó algo Gandulia. Estaba a dos segundos y medio, ahora está a 1'9. El tercero decía Roche a 6'81. Pero lo que llama la atención es que el cuarto esté a 25. El quinto a 30. Ahí está el salto. No es muy lógica esa diferencia. Es abismal la diferencia. Ahora después sí están todos juntos. Así es. Por eso decíamos que tanto Pernia y Iribarne como Lima Capitao mantienen un ritmo propio, si se quiere, como si estuviesen clasificando o circulando solos por el Autódromo de Buenos Aires. El más lindo pelotón es este, Peluso, Zapag, Peluque, Chialbo y se les arrimó Conta ahora. Ahí está, mirá, Grego. Y más allá de que no le alcance para el subcampeonato, lo de Ciarrochi es muy bueno porque fíjate que está sacando mucha ventaja sobre el pelotón. Y no digo que se mantiene el ritmo de punta, pero por lo menos no se le escapan de una manera como se le escaparon a los demás. Está tercero, una expectativa, va a subir al podio, no le va a alcanzar, ahí va el Autódromo de Ciarrochi, en soledad toda la carrera, casi clasificando, le va a alcanzar para el podio, no le va a alcanzar para el subcampeonato. El papá de Mayo. Ahí está Marcelo Mayo siguiendo atentamente al Nene, que viene de ganar en Concorda, está 11. Le clasificador entre Grego Conta y Pereira. 3 está el debutante, Juanchi Garris, delante de Jonathan Baldinelli, Sebastián Martínez que largó segundo y fue a parar al 15º lugar. Después viene Gagliardi, quiso pase y siga. Y Germán Weber, el de Forer Hermosa que está en la posición número 17 con el Peugeot 408 de la escudería FE. Los tres que abandonaron, Moscardini, Sago y Singolani. Gagliardi, el sancionado con un pase por boxe, está en el puesto 16 en la carrera. Mirá cómo viene este pelotón. Y sí, porque Luque le cuesta salir de la horquilla por los kilos y lo van aventajando. Ahí se le va a tirar Chialmo. Se quiere pegar Grego Conta. Frena Zapag de gran carrera con el Citroën. Lo mejor que ha hecho con esta marca en el año el piloto de Neuquén. Sí, bueno, más allá de la... Oh, mirá, pum, Luque. Y ahí aprovecha Conta. Y se van a tocar, eh. Va Conta por afuera. Va Luque por el medio. Van al frenaje en la curva de la confitería. Y ahí dobló Zapag. Va por afuera Conta. Va por adentro Luque. Se le va a meter Chialmo. Ahí está Chialmo. Uy, ahí estaba. La pelea tremenda. Allí por la posición número 7. Recordamos que Zapag ganó un sprint y anduvo muy bien en la temporada, pero después tuvo un bajón y ahora está recuperando ese buen nivel. Una carrera, también para Conta, ese es lo mejorcito del año. En Conta se mantiene en ese ritmo. Le va a costar, le está costando. Bueno, le perdió algo de terreno, pero por lo menos el salteño se mantiene en los primeros 10 lugares. Bernia cumplió 29 vueltas. Quedan 7 para el final en Buenos Aires. Donde se va coronando el torneo del TC2000. Que ya consagró como campeón hace un par de carreras. A Luque, que largó último y está octavo en esta carrera. Y ahí está asomando el Citroën, el C4 Lounge. Ahí está doblando el auto 33 del Manu Zapag. Pegadito lo tiene a Luque, que no ha podido... ¡Hola, Juanjo! Ya tiene los Fiat, Juanjo. Ya los están armando, le están encalzando la jaula. A los Fiat Tipo, que va a tener Juanjo Monteagudo, en la próxima temporada, siendo oficial de la marca en el TC2000. Madre de futbolista. Claro. Juan Cruz, que juega, es el 3 de nuevo a Chicago. Hoy tendremos dos conocidos. Mirá, Juan Cruz, que se va a enfrentar con el hermano del señor Rodina, porque fue a Chicago. Ah, claro. Y los Andes. Gana, pernía, segundo. Mirá, 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 Chialbo. Conta. Conta lo atendió. Y Chialbo fue a parar al pasto. Ahora, ¿cómo ha recibido Chialbo este año? Y hoy recibió. Volvió y casi lo parte. Casi lo parte a mayo. La cosa increíble. Todo el año le pasó a Chialbo. Víctor no la puede creer, ¿no? El coloni miró. Directamente. Entre los Focus amarillos, que ha hecho un trabajo notable. El equipo campeón. Se segan a pegar estos dos, habrá dicho, ¿no? Claro, el equipo campeón. Recordamos con Antonino García el año pasado. Ahí está. Ahí lo tira, afuera. Bueno, pero la salva. Pero cuando vuelve Chialbo, casi lo emparcha. Ahora, 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 cuando vuelve. Este, a su compañero. Ahí está. La pueden creer. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue con Conta. Y atención, que se le vino de atrás. ¿Quién es? Que vino como un rayo. El pebulló. ¿Eh? Que avanza. ¿Quién es? Garris. Lo mío. ¿Quién estuviste? Sí. En la pista de Zumi. En Kerpen. Bueno, este, bien Garris, ¿eh? Bien, piloto internacional argentino. Corrió la Fórmula Renault. Ahora es cierto, es cierto. Pero sí. No, no, no. Está por ahí Polio. Pregúntele a si está Salerno, si está el papá de Garris, si no es verdad. Ahí está Antonino. Mirá Antonino. Campeón. El campeón saliente de la categoría. Bueno, a estos chicos, al margen de cómo salgan, nos han regalado el espectáculo. Sí, menos mal, ¿no? Este, Peluso, Zapague, Luque, Conta, Chialbo, Mayo. Se han dado con todo. Se han divertido en esta última recha. Muy entretenido en este grupo y el anterior. Y ahora se sumó Valdinelli. Mirá Valdi. Valdi, conocedor, piloto experimentado, animador de los campeonatos del turismo pista. El gasto de la carrera está haciendo Valdinelli. Ese grupo, ¿no? Porque en la punta, repito, se han cortado. Berni a vuelta 31. Va a pasar Gandulla a dos segundos. Clavada la diferencia. Si Arrochi estaba a ocho en la vuelta anterior. Vamos a ver en esta vuelta si logra animar un poquitito la diferencia. Bueno, está a nueve. Un segundo por vuelta le sacan a Si Arrochi los primeros dos. Bueno, ahí estábamos recorriendo ya las últimas cinco vueltas. Cuando lo guardaron el auto de Rudy Bunciac, que lamentablemente se queda ahí el Litoral Group guardando. El auto del Rudy Bunciac diseñó cuando se tiró Luque para adentro la horquilla. Luque con Zapag. Le abolló un poquito el deflector del guardabarro y Luque ahora es el nuevo séptimo. A ver si alcanza para el podio Luque. Se sacó encima Zapag, que es durísimo. Y aparte tiene un autor muy bueno el Citroën. Y lo vemos cómo le hace la tijera. Lo sorprende un poco Zapag. Sí, totalmente. Se corre después. Le abolló un poquito el protector del guardabarro trasero derecho y Luque es el nuevo séptimo de la carrera. Primero lo sorprende. Pernia gana tranquilo, sí. Sí, primero lo sorprende. Después arma el hueco, ¿no? Obviamente a los precios como para meterse ahí y ganar la posición. Bueno, y ahí está la pelea cuando va. ¿Cuál maniobra? La de recién. Pero merece de... No. Dice que fue limpia. Bueno, acá está. Algo que ver. Aquí está Pernia, que está cómodamente en la punta. Va a cerrar 32 vueltas. Quedarán cuatro para el final. Pasa el galgo de Tandil. Pasa Pernia. Ahí está. Segundo Gandulia, que está un poquitito más cerca Gandulia. Pero un poquito. Se han mantenido los dos segundos. Dos segundos y medio toda la carrera entre Pernia y Gandulia. Recién pasa el tercero, que está 10 segundos. Le sacan un segundo por vuelta hacia Rochi. Y hay que ver si sigue perdiendo tiempo hacia Rochi. En cualquier momento va a ser superado. No, no. Yribarne está lejos. Yribarne está lejos. Pero bueno, está perdiendo mucho terreno hacia Rochi en el tercer lugar. Todos están perdiendo este terreno. Todavía no pasó. Mirá. Yribarne por la recta. Ahora sí. Está a más de 30 segundos el cuarto Yribarne. El quinto es Lima. El sexto Peluso. Ahí pasan por la recta. El séptimo Luque. Después Zapá. Conta y Mayo. Entre los 10 Pereira. 11. Mirá. No es habitual. Repito. Esta semejante diferencia al cuarto. Medio minuto al cuarto. No es habitual. No ha pasado nunca en el año. 30, 35, 38, 40 segundos. No ha pasado en el año. Acá hay una diferencia realmente notable. Por tránsito, por trámite, por lo que sea. Pero esto es la realidad de lo que estamos viendo. Perni adelante cómodo. Segundo Gandulli en su mejor resultado. Y tercero Ciarrochi llegando al podio. Pero no alcanza para el subcampeonato. Que quedará en manos de Federico Yribarne. Cuando pocos lo tenían, Marcelo. Sobre el final apareció Yribarne como potencial subcampeón. Pero bueno, ahora se está consolidando. Mientras Permía pasea en la punta. Va a cerrar 33 vueltas y quedan tres para el final. Vuelvo a boxe con Matías Polio. Gracias, Marcelo. Antes me preguntaste cómo se debía en la calle de boxe esta carrera. La que la sufre mucho la madre de Manu y Luque. Que con el campeonato de bolsillo igualmente la pasan mal en las carreras. Sí, sí, mucho, mucho. Y hoy más que nunca. Pero qué carrera está haciendo, qué cierre de año. Sí, la verdad que sí. Un gran año. ¿Y ahora? Hay que trabajar para lo que viene después de esto más que nada. Para el año que viene. ¿Tenés confianza en que va a estar? Sí, yo creo que sí. ¿Y el papá? Se quedó descansando. No vino hoy. Hoy no. Mira. Bueno. A mirarla. Gracias. Así la vive la madre de Manu Luque. Bueno, ahí estamos. Recta principal para Peluso, Luque, Zapaga, Conta y Mayo. Recordamos, con este resultado el subcampeón es el 55 de Iribarne. Efectivamente, no le alcanza hacia Rochi. Iribarne con este cuarto lugar se acomoda. Va, ya tenía una buena ventaja que lo había logrado en Concordia. Creo que fue definitiva esa carrera. Ahí lo tenemos en pantalla. 2.85 contra 2.74 de Pernilla. Bueno, así está el campeonato. Si a Rochi finalmente quedó cuarto, Aguilardi quinto, Mayo, Chialbo, Peluso, 5 a la ligandulia, los 10 del torneo. Sí quedan de esta manera en el clasificador en una carrera que tiene 19 protagonistas con el total de vuelta. Pernilla líder. Cierra el esporro Eduardo Romanelli con el Renault de Juanjo Montegudo y ya no están en carrera Bunciak, Singolani, Sago y Moscardini. Pocos abandonos, pocas deserciones, teniendo en cuenta la dureza de la competencia, ¿no? Sí. Fue larga, no hace tanto calor. Y dos por toque, mirá. Singolani, Moscardini. Dos por rotura. Bunciak y Sago. No, digo, tan agobiante como ayer no está, pero está bravo. Se debe poner pesado para correr. Estamos ya llegando al epílogo de la carrera con un dominio absoluto, abrumador, contundente, que no deja ningún tipo de dudas de Pernilla, que cierra el año con una gran victoria. Luque que lo quiere pasar a Peluso. Ya encara la recta principal el galgo Mariano Pernilla. 35 vueltas para él. Comienza a recorrer ya las dos últimas vueltas. Todavía no, le falta. Está recorriendo los dos últimos giros Pernilla. Y ahí está en la recta va Luque que lo va a pasar con comodidad. Luque va a ser el sexto de la carrera. Ya se lo puso por adentro. Por más que Peluso se defienda, no va a poder contener a un Luque demoledor. Ahí está. Ahí está Luque. Ya le ganó la posición. Y está sexto Luque que largó. Sí, con 80 kilos de lastre aparte, ¿no? Se ha cansado de pasar autos. Ha superado a 16, por lo menos, desde que largó Luque. Ahí está quien es que se abre. Romanelli les deja el paso. No entorpece la línea de marcha. Uy, hasta va por el pasto, mirá. Sí, agarró el pasto y justo el pianito descalzado. Para no molestar a quienes venía más rápido y en vuelta. Ya se corrió Romanelli. Cuando Pernilla gana, Gandulia segundo. En la próxima será la última. Y ahí estamos. Última vuelta. Última vuelta del campeonato. Última vuelta del año del TC 2000. 3.337 metros finales. Para un Pernilla que fue protagonista también a lo largo de todo el año. Sí, señor. Porque lo ha demostrado cada vez que corrió la categoría aquí en Buenos Aires. Ha ganado con Arduz. O sea, en aquella carrera de invitados. Ahora también lo hizo. Sí, en una clasificación formidable para el piloto de Tandil. Y en definitiva, concretando este gran fin de semana que ha logrado aquí en la despedida del TC 2000 de la temporada 2017. Pernilla derechito a la victoria. Hizo la pole position. Ganó también las pruebas libres de hoy por la mañana. Ahora gana la carrera. Se lleva todo el galgo Mariano Pernilla. Despidiendo el año de la manera que él quiso, ganando a voluntad, va recorriendo los últimos metros. Un gran piloto, un gran tipo el galgo Pernilla con un equipo extraordinario. El equipo campeón de Marcelo Ambrogio, que también se ha llevado todo. Porque ha logrado el campeonato de marca de este TC 2000 que arrancó allá por el 2012 en esta nueva etapa. Último frenaje en la horquilla. Brilla el rombo en Buenos Aires. Va a ganar Mariano Pernilla. Flamea la bandera cuadro. Aquí está Pernilla en Buenos Aires. Va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó! El galgo saludado por su equipo. 1-2 Pernilla Gandulia para la escuadra de Marcelo Ambrogio. ¡Temoledor Pernilla! Se tomó el buque y nunca más lo vieron. El tercero, ese arroche. Aquí está el Freddy Ibarne, el pequeño simulador. Salió de los simuladores también del amigo Castor que está festejando. Es el subcampeón y vale con este ondita rendidor. Aquí está el subcampeón, Federico Ibarne. Un broche de oro para el Ambrogio porque ha sido el mejor equipo de la temporada porque se ha llevado la última victoria del año de la mano de Mariano Pernilla que ganó de punta a punta de manera contundente. Chialbo con Seba Pereira peleando por la posición número 10 que queda para Pereira. Ahí cae la bandera cuadro. Se dieron hasta en la última curva. Y el que se quedó en la última curva es Garris que venía para salir en los 10 primeros. Así es, se quedó allí en la horquilla. Una lástima para Juanchi. Buen debut de todas maneras para este pibe que ojalá tenga continuidad. En la última curva. Así es. La próxima temporada dentro del TC2000. Vuelta de honor para un Pernilla que logra la tercera victoria en Buenos Aires. Sí, completando un poco lo que decía Roberto, está clarísimo el merecimiento para Pernilla, pero también para Ambrogio. Una estructura que, salvo que le faltó la victoria a Gandulia. Exacto. Es porque ganó dos carreras con Pernilla, ganó con Luque, cuatro finales. Ahora hace el 1-2, gana el campeonato de equipos, generó la victoria en campeonato de marcas. Ganó Pernilla finalmente, 51 minutos, casi 52 de carrera. Segundo en su mejor resultado, Gandulia. Tercero, Ciarrochi. Cuarto, Uribarne. Subcampeón. Quinto, buen resultado para Lima. Sexto, el campeón, Luque, con 80 kilos de lastre. Séptimo, Peluso. Octavo, Conta. Noveno, Zapag. Y décimo, es bueno para él el resultado de Pereira. Once, Chalvo. Doce, Mayo. Trece, Valdinelli. Catorce, Martínez. Quince, Gagliardi. Completan Beber, Veraldi y Garris, que se quedó en la última curva, pero venía haciendo un dignísimo trabajo. Y Romanelli. Después abandonaron Munciac, Singolani, Sago y Moscardini. El récord de vuelta quedó para Pernilla, el ganador. Minuto 25, 8. 70. Pernilla no le alcanza para el subcampeonato, pero llega a su segunda victoria en la temporada. La primera había sido junto con Facundo Arduzzo como invitado. Ojalá siga el año que viene Pernilla. La verdad, me encantaría que siga al menos un año más. Piloto que ha hecho todos los méritos como para hacerlo, ¿no? Porque un piloto que estuvo incluso peleando en un momento el campeonato con Luque, cuando se había pinchado muchísimo Ciarrochi, estaba como el potencial rival de Luque. Ahí está el saludo con su gente del Galgo, Mariano Pernilla. Ahí está. Buen piloto, Mariano, ¿eh? Sí, aparte de una victoria especial, está bien que la especial es la primera, ¿no? Ya ganó su primera carrera. Fue muy especial ganar con Arduzzo, acá en Buenos Aires, porque le ganó a la dupla Lucas Pataro, ¿te acuerdas? Que fue una linda pelea. Y ahora ganar en el cierre de la temporada, con el equipo, darle al equipo el campeonato de equipos, es también muy importante para él en lo anímico, es muy importante para Renault. Y la verdad, repito, me encantaría que siga Mariano Pernilla y que pueda mantener la continuidad. Deportista por excelencia, que está en la historia del deporte mundial, ¿no? Futbolista, exitoso y exitoso también en el automovilismo, como fue su papá, su hermano. En el mundo no hay muchos, el otro de Fabián Bartés, aquel que se lo cambió con Francia, el arquero. Así es, el arquero que se lo cambió con Francia. Y ahora Lewandowski que dijo que el Bayern quiere correr cuando se retire el Dakar. Exactamente, quiere correr el Dakar también, así que, pero bueno, en autos de pista, obviamente Bartés también ha participado en autos de turismo. Así que, bueno, la verdad que un gran deportista, en este caso Mariano Pernilla, que se lleva una victoria contundente. Y ahí vemos el campeonato, cómo quedó finalmente con Luque, que ya lo había obtenido hace dos fechas atrás. Finalmente subcampeón Federico Iribarne. En tercer lugar Mariano Pernilla, no le alcanzó con la victoria de hoy para ser el segundo del campeonato. Y en cuarto lugar Marcelo Ciarrochi, que se perfilaba como el gran rival de Luque al principio de la temporada. Y finalmente se quedó con el cuarto puente. Bueno, muy bien, este es el clasificador del TC2000 en la última del año en Buenos Aires. Bueno, muy bien, acá está el documento, perco, que mi amigo José Vizir me manda. Clasificador de Kerpen, ¿vió? Acá está, mire, Juan Chigarri, segundo de Salerno, tercero Balbián y cuarto el Bacha. Y yo salí, este, 12. Ahí está, acá el clasificador. Polio, voy contigo. Bueno, estoy con el tercero. ¿Cómo le decías a Gandulia? No, que dice que faltó un poco de acción, le decís que me hubiese esperado un poco. La corriste muy solo, ¿no? Sí, traté de salir las 20 primeras vueltas. Después, como vi que ya no llegaba, traté de cuidar un poco el auto, de guardarme algo por una posibilidad de una autoseguridad o algo por el estilo de tener algo de resto. Buenas primeras vueltas donde pudiste avanzar. Sí, se dio bien la alargada. Las primeras vueltas fueron cruciales para poder ir en busca de los dos Renault. Y bueno, y ahí sí avanzar un poco. Creo que se dieron bien las maniobras claras en el momento justo y bueno, pude estar ahí. Lindo cerrar el año con un podio. Bien, hace bien después de los últimos traspiés. Gracias, Marcelo. De nada, gracias a ustedes. El tercero, Marcelo Ciarrochi, lo voy a llamar a Gabriel Gandulia. Segundo. Bueno, campeonato de equipo, campeonato de marca en Renault. Y se cierran con uno o dos que es muy, muy bueno para este cierre de año. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, los resultados demuestran un poco el nivel del equipo que mantuvo todo el año. Y el campeonato de piloto también con Manu Luque. Así que, bueno, la verdad muy contento de estar en el lugar indicado. Y bueno, esta carrera demostramos también. Yo personalmente anduvimos rápido desde el principio ayer. Especificamos tercero que fue adelante. Muchas veces no podía render una buena vuelta. Y hoy aprovechamos las primeras vueltas. Hay con Martínez para ponerme segundo. Tuve a Marcelo pegada un par de vueltas, pero se ve que en mi ritmo era superior. Así me centré en cuidar el auto y le iba a hacer una poco una diferencia. Y cuando se estabilizó en más de un segundo, hice mi carrera también. Concentrado en seguir con el tiempo de vuelta y manejé de ritmo. Esta carrera larga se hizo... Había que ir estudiando mucho de gas, como estamos acostumbrados. Pero la verdad se lo tomó muy bien. Yo iba muy tranquilo y el auto cayó. No se cayó casi nada de ritmo. Desde la última vuelta seguíamos el tiempo del principio. Así que agradecido a todo el equipo de Marcelo Ambrosio. Fijiones por el campeonato, por el 1-2. Y también agradecer a mi familia, de todos los que me vieron a ver acá en Buenos Aires. Que estamos locales. El segundo, Gabriel Gandulia. Y ahora sí, Mariano Pernia. El ex mundialista, como dijeron recién los chicos. Y bueno, lo primero que te digo, en la cabina están deseando que el año que viene estés en el 3-2000. Bueno, me encantaría. Primero felicitar a todos los ambrosos que están por el campeonato logrado. Los tres no es nada fácil de lograr. Logró ese objetivo que dijiste. Sí, exactamente. Venimos a buscar eso. Bueno, me fui campeón. Bueno, en lo tuyo, un trabajo personal magnífico todo el fin de semana, liderando los entrenamientos, clasificación. Hoy en los tanques llenos y te vas con la final. Sí, exactamente. Creo que tuvimos un fluence todo el año así. Con la diferencia de que acá lo aproveché al 100% y pasa esto. En Concordia estábamos igual en los entrenamientos y no lo pude aprovechar en clasificación. Y después en carrera te enredás. No es fácil. Pero muy contento de poder formar parte del Ambrofe Racing porque, como te decía antes, siempre te dan un club para ser protagonista y para ganar. Al podio. Gracias. Mariano Pernilla, el ganador, chicos. Martina. Bueno, estamos con Fede Iribarne, que se está hidratando. El subcampeón de la categoría Fede, felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muchísimo calor. Era imposible, la verdad, correr. Pero bueno, el momento en que me bajo me agarra mucho calor. Arriba el auto me la banqué bastante bien. Pero nada, carrera aburrida, teníamos que llegar y llegamos. Pero ya estás pensando seguro en el 2018, ¿no? Y más con este resultado. Recordábamos que Moji el año pasado estuvo en tu mismo lugar en el campeonato del TC2000. Y bueno, después fue derecho, ¿no? al Super. Sí. Como le dije ayer a Mati, estamos en negociaciones con el equipo Citroën. Así que nada, espero cerrar para correr el Super TC2000 el año que viene. Quiero una palabra de Santino. Santino, vení. Vení, Santino, que fue la estrella tu hermano, creo que más que vos, este año en la televisión. Santino, ¿estás contento? Muy contento. Porque salió subcampeón y casi es podio. Es un genio. Tenés que aprender a hablar como Santino, me parece, Fede. Sí, sí, pero que juegue al fútbol y que no corra, por favor. ¿Lo censurás? Lo censuré, ya está. Muy bien. Bueno, los Iribarne, entonces, Federico Iribarne, subcampeón del TC2000. Bueno, me imagino la alegría de Castor González, también el amigo Cullini, Fabio, que les manda un abrazo grande, a este hincha número uno del Fede Iribarne y también bostero como él. Ajá. Ambrogio está en el podio del Automovilismo Argentino 2017, para mí no hay ninguna duda. Y todo el equipo festejando, ¿no? Bueno. Con Luque. Ahí está. Ahí está. Bueno, nosotros vamos cerrando esta transmisión del TC2000. Estaremos el próximo fin de semana desde Córdoba. Altagracia, definición del Super, con Arduzo, con Werner, con Rossi, también porque no, con Carapino. Con la fórmula Renault, definen Palazzo y Sattler y la Fiat competiciones, cerrando también el calendario 2017. Martina, nos vamos. La despedida, muchísima suerte. Sabés todo lo que te queremos. Así que en este nuevo emprendimiento, que te vaya realmente bien. Muchas gracias y muchas gracias por estos años de aprendizaje. Para mí fue muy importante todo lo que transité en Carburando. Muchas gracias a mis compañeros, a los equipos, a los pilotos. Todos colaboraron para que se pueda aprender y estar hoy acá. Y bueno, me despido con mucha alegría de este mundo del automovilismo. Y bueno, nos vemos pronto. Y la disculpa del caso de mi parte porque te ha hecho renegar mucho tiempo. Ah, bueno, está bien. Pero Marcelo, ¿sabés qué? Te voy a perdonar, al aire y todo. Bueno. Gracias, Mati. La seguimos en la próxima. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un placer haber compartido este año en la transmisión de Carburando junto al TC 2000 de Tenerife Vista. Nos veremos luego. Siga festejando, ¿eh? Como de anoche. Y bueno, nos vamos. Gracias, Robert. Un placer, ¿eh? Un gusto, como siempre. Un gran año. Un placer para mí, ¿eh? La verdad que la he pasado muy, muy bien al lado de grandes profesionales. Gracias, Cheprasito. Gracias, Marcelo. La seguimos el próximo fin de semana. A ustedes también, ¿eh? La seguimos mañana. Estaremos a través de Taze Sport y además por las distintas plataformas que tiene Carburando para vivir el automovilismo como nos gusta, con mucha pasión y sentimiento. Chau, que terminen bien este domingo.